Recibimos a su directora, Matías Gómez, y también a Sol Parada, payasa, integrante del espectáculo. ¿Cómo están? Integrantes ambos, porque sos director y también integrante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Contento de estar en cartel otra vez. Bien, otra vez, porque como comentábamos un poquito antes de arrancar, están desde 2009 con este espectáculo, que han recorrido el interior, han viajado fuera de Uruguay también. Sí, estuvimos en Buenos Aires, actuando, presentándolo. Un poco la tradición de la compañía, que es Crisis, es presentar siempre salto al vacío en teatros, medio under, fuera del circuito comercial, del circuito céntrico. Y este año llegamos al Teatro Galpón, Teatro sobre 18 de Julio, o sea que estamos muy contentos. Claro, todos los miércoles de mayo, 21 horas en el Teatro Galpón. Sí, en la sala Tahualpa, que es una sala muy linda, muy cálida, muy acogedora, trifrontal. Así que tenemos público casi 180 grados y es muy bueno tenerlos ahí. Sí, estamos muy cerca de la gente y eso está bueno para el espectáculo, que es muy interactivo. Claro, claro, me imagino fundamental. Contémosle un poco a la gente justamente de qué se trata, de en qué se basa el clown como género y también la improvisación, que son los dos ejes de salto al vacío, ¿no? Voy yo. Sí. El clown, bueno, es un género teatral, entonces un poco está como la tradición de payaso de circo, que un poco el objetivo del payaso de circo era salir a hacer reír, ¿no? Era el que ponían entre medio los grandes números de equilibrismo y de los leones y tenía que salir a entretener al público mientras se armaban cosas atrás y tenía que hacerlos reír para que la gente no se parara y se fuera del circo. O sea, como la tradición más vieja. Después empieza a teatralizarse un poco más y entonces el género que nosotros, o la filosofía de clown que nosotros manejamos, es más poética si se quiere. No salimos a hacer reír, no tenemos esa obligación. Si la gente se ríe es genial, pero no es nuestro objetivo. Entonces estamos inocentes en escena tratando de ser lo más auténticos y espontáneos con la situación que sucede, improvisamos y bueno, hay humor, pero no es el objetivo principal. Entonces tratamos de divertirnos y divertir al público, pero no siempre con el clac de carcajada, ¿no? Claro, claro, no es esa obligación. Exacto. Y se conjuga con la improvisación muy fuerte. En este espectáculo nosotros lo conjugamos con impro. Uno puede hacer clown solo o puede hacer clown impro. Como el formato de salto, el vacío, vamos a explicarlo para que lo conozcan, son dos equipos con un árbitro, dos equipos de payasos, un árbitro que va dirigiendo y marcamos juegos y consignas y tenemos una banda en vivo. Entonces todos improvisamos. Hay una estructura lineal que seguimos de juegos. Entonces la gente aporta títulos, improvisamos en base al título. Vos, por ejemplo, te digo, decime un título. Un título ahora, Cecilia. Cualquier juego. Cualquier juego es el título que nos decís, por ejemplo. Entonces tenemos que improvisar con cualquier juego. Entonces ahí generamos material. Estamos improvisando nosotros los payasos, competimos un equipo contra otro, hay un árbitro que está vigilando que no nos equivoquemos y además están improvisando los músicos atrás para ambientar sonoramente y también encabina los iluminadores. O sea que todos tienen que también ir por la improvisación. La gente te tira un título o lo que fuere, pero no sube a ser parte o sí. Más o menos. En un momento. Depende. Hay una parte que sí. Que sí. Pero tampoco queremos asustarlo. Claro, la gente se te sienta al fondo. Es un momento de exposición y algunos que... Queremos dejar en claro que si pasan van a estar cómodos con nosotros. Pero por lo general no. Somos nosotros improvisando la escena y la gente tira un título sentado en la butaca. ¿Y está pensado para niños o no específicamente? No específicamente. Es un espectáculo que recomendamos para personas a partir de 12 años. Hay muchos niños que van de 60 a 65 años que se divierten. Bien, es lo mejor. Sí, es lo mejor. Qué bien. ¿Y salto al vacío tiene que ver con esto, con esto de improvisar, de volcarse de lleno a lo que se dé? Sí, el salto al vacío es porque en el momento en que vos estás en escena, no sabés qué te va a decir la gente. Entonces estás en el vacío total. El título o el tema que te llega, te llega como un regalo y vos a partir de eso le devolvés una cosa. Entonces saltar al vacío es saltar a lo que venga. Y entre ustedes eso de seguir porque ella tira algo, vos tenés que seguirla a ella y otro a ti, es un ejercicio, digamos. Hay mucho entrenamiento. Entrenamos muchísimo. Mucho entrenamiento. Sí. Esto, nosotros más que... Porque a veces hay gente que denosta, viste, un poco, bueno, se suben y hacen cualquier cosa. Claro. Cuando en realidad también debe haber un trabajo atrás para ver cómo seguirse. Sí, a veces hasta hay gente que sale del teatro y no nos cree que está improvisado porque de repente se dieron dos chispas de, viste, te iluminaste y le seguiste la línea y quedó algo tan hermético, tan perfecto, que la gente dice, esto no es improvisado, sospecha un poco, pero créanlo, es improvisado. ¿Cuánto hay que conocerse con el equipo como para que eso funcione y fluya? Porque pienso que... Muchísimo, muchísimo. Somos hermanos casi, hace mucho que venimos juntos, el clown es un género que mientras lo vamos entrenando, nos vamos creciendo como clowns, o sea, deja ver mucho la autenticidad de cada uno de nosotros. Entonces ya sabes, cuando el otro está en problemas, cuando el otro está con una idea, tendemos a agarrar para ciertos lados, cada persona tiende a defenderse mejor en cierto ámbito y entonces cuando ya ves que uno agarra para ese lado, lo traes y lo pones en problemas, que es el regalo más lindo que le podemos dar al público, un payaso en problemas, ver cómo resuelve en ese momento. Y surgen reproches, mirá lo que me dijiste, al aire iba a decir yo, al aire, en escena. En escena. Sí, igual siempre es con mucho cariño y respeto al compañero, entonces si bien uno busca en el juego ponerlo en problemas al otro, después, más allá de alguna cosa que me dijiste o qué me hiciste hacer, no. Sí, claro. Es un regalo para el payaso que te pongan en problemas, es lo más lindo, ¿no? Es ponerte en un desafío. Claro, es como tengo que resolver esto, adelante todo este público que me está viendo y a ver desde qué, cuál es la mejor manera que encuentro para resolverlo. Claro, claro. Como en la vida misma, básicamente. Como en la vida misma, sí, tal cual. Leía por acá que la propuesta está inspirada en un espectáculo que viene de la compañía No Quintal de Brasil. Sí, se llama Yogando No Quintal, es el espectáculo en el que se inspira Salto al Vacío, que es un espectáculo de la compañía brasileña No Quintal. Tienen un formato parecido, dos equipos de payaso, ellos lo hacen más competencia. Nosotros lo que hicimos fue admiramos ese espectáculo y lo versionamos y tratamos de adueñarnos y generar nuestra propia versión, haciendo un poco más criollos los juegos para que nos quedaran más cómodos a nosotros, que vaya más un poco con la idiosincrasia uruguaya. Y bueno, lo transformamos a nuestro código y después, esto lo hacemos desde el 2009, que fue la... Diciembre del 2009 fue la primera vez que estrenamos Salto al Vacío. Desde ahí ha ido evolucionando y hemos descubierto cuáles son los juegos que de repente funcionan mejor, los que funcionan menos. Hemos ido puliendo un poquito la cosa para que hoy en día sea un producto lindo de ver de principio a fin. Claro. Y vos decías, el clown es un género y es también como un submundo dentro de todo lo que es el teatro, el espectáculo, donde se conocen todos, donde... Supongo que es algo bastante acotado o no, o está creciendo. Sí, contalo. Con vos que sabes, dale. Creo que empezó como un grupo pequeño de gente que hacía clown específicamente, porque si bien a la hemada hay una materia que es clown, como que hay mucha gente que está tomando talleres específicos de clown. Y los hay acá en Uruguay. Y los hay acá en Uruguay. Hay mucha gente que está dando talleres ahora. Pero igual, si bien creció mucho la gente que está tomando clown, por lo general más o menos nos conocemos todos, nos movemos más o menos por los mismos lugares, incluso nos apoyamos entre nosotros. Si algunos presentan un espectáculo o algo, siempre está... En equipo atrás. Es una generación clown que hace unos años ya que está, que se está moviendo. ¿Qué edades tienen? ¿Qué edades tenemos? Somos todos jovencitos. No, yo creo que es que fluctúa entre los 20, 20 y pocos hasta los 30, 30 y pocos. Entonces, la idea es que surge como algo bastante amateur y creo que las distintas agrupaciones de clowns que hay hoy en día, que por suerte somos bastantes, vamos tratando cada vez más de profesionalizar un poco y hacer productos más prolijos, más lindos, para llevarlos a teatros cada vez mejores en Uruguay. Me comentaban hoy que además están en contacto con Payasos Medicinales, los que trabajan en clínicas. Sí. Este año tenemos la suerte de, bueno, es una agrupación amiga, admiramos el trabajo que hace. Que se presentan, contemos por si alguien no sabe del otro lado, se presentan dentro del propio hospital. Sí. Bueno, amenizándole el día a los niños. Sí, hacen un trabajo que es súper necesario, súper importante y muy lindo, que es que bueno, van llevando alegría y generando una sonrisa en la gente que más lo necesita, en la gente que está hospitalizada. En este caso, ellos, los Payasos Medicinales, trabajan en el hospital de clínicas. Y bueno, como son una agrupación amiga, tratamos de que el género clown ayude al género clown. Ellos están en la previa, en el hall, cuando la gente va llegando al teatro, están ahí recibiéndolos y clowniando un poco con ellos. Ajá. Y la gente, ¿cómo recibe eso? Porque muchas veces somos tímidos los uruguayos. Es como que jí, 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 pero que se lo hagan al otro, ¿no? Bueno, al principio... Es como que sacan a la gente de la zona de comodidad, parecería. Es un poco la idea. Tenés que ir a ver un espectáculo en el que en algún punto te toquen, que te muevan. Entonces lo usamos como calentamiento, ellos ya van entrando en calor con la gente, la gente va entrando en calor con ellos, y después cuando llegan adentro de la sala son nuestros. Ajá. ¿Y por cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto dura? El espectáculo es variable. Varía. Porque como improvisamos, de repente hay juegos donde un equipo se equivoca rápido en el juego y ya terminó y seguimos al siguiente juego. Y de repente es un juego que sucede bárbaro, entonces es más largo. Ha durado, bueno, la medida media es una hora y media, y un día duró cuatro días y poco en la función. No. De una hora y media a una hora y cincuenta es lo que... Bien. ¿Y han dado mucha diferencia las presentaciones en Montevideo interior, por ejemplo, o afuera? Diferencia. No sé. Puede ser en los títulos. O capaz que la participación. Claro, la participación a veces en interior es como que primero te calculan y ven... Porque además el género de Uruguay es relativamente novedoso, o más que novedoso, no hay demasiado. Entonces ya en Uruguay en general, y cuando vamos al interior nos ha pasado de que como que les lleva un ratito entender de dónde... Te mide el más, digamos. Claro, te mide, pero después cuando se sueltan y empiezan a ganar unos títulos que es maravilloso. Es muy divertido. Qué bien. Bueno, repetimos miércoles de mayo entonces solamente. Solo los miércoles de mayo, ya vamos dos funciones. Ayer miércoles tuvimos la suerte y la gratitud de haberse llenado salas, que hay gente afuera. Así que recomendamos que llamen al Teatro Galpón para reservar. Y nos quedan dos funciones más. ¿Las entradas son ahí solamente? Sí, son ahí. Hay dos por uno con sucio espectacular y demás convenios, pero pueden llamar al Teatro y reservar. Les recomendamos reservar. La sala tiene 170 butacas. Es chiquita, es para que sea así bien cálido. Así que, bueno, quedan dos funciones, los miércoles que quedan de mayo, miércoles 20 y 27 de mayo. Así que los esperamos. Esperamos para saltar. ¿Y hay planes para otra vez salir o, en fin, el resto del año moverlo? La compañía está muy sólida y con muchas ganas de llevar el espectáculo y mostrarlo. Es un formato que se puede acomodar a muchos lugares, que es muy versátil. Y sí, tenemos ahí algunas cosas que todavía no están confirmadas, ni podemos comentar mucho, pero bueno. Matías Gómez y Sol Pará, muchas gracias a los dos. Gracias por venir hasta acá.